Cuando siento deseo me da con llamarla Y es que en mis brazos la quisiera tener Cuando paso por la casa a buscarla Nadie sabe todo lo que tengo que hacer Desde que al día no he podido olvidarla Quiero recorrer cada parte de tu piel Llegao en mi mente sin ropa, imagínala Buscando sus redes pa' volverla a ver En mi recuerdo vive Desata la furia y la intimidad Y que de mí no te olvides Pa' despertar de ti la curiosidad En mi recuerdo vive Bebecita dime cómo le va Y que nada nos limite Ámelo en tu cama pero que sea con maldad Todas las bases cubrimos y química desde que nos conocimos Tratando de cumplir lo que prometimos Tú y yo sabemos lo que realmente sentimos Dame un tiro en la cabeza si el corazón te lastimo No paro de pensarte Ayer volví a soñarte si no quiero a la fuerza voy a secuestrarte ¿De dónde saca tanta belleza? Casi siempre cuando se atraviesa el reloj se detiene si me besa Préndete en la oscuridad Trépate y no pare la intensidad Carita de ángel pero su mente está llena de maldad Y quiero contagiarte hasta convertirme en tu necesidad En mi recuerdo vive Desata la furia y la intimidad Y que de mí no te olvides Pa' despertar de ti la curiosidad En mi recuerdo vive Bebecita dime cómo le va Y que nada nos limite Ámelo en tu cama pero que sea con maldad Eres tan perfecta y tan exacta Físicamente me desgasta Si ando en busques eso me contacta Cierro con broche Tu acervo cuando el pantalón te desabroche Y repetimos los de anoche Ojitos brujos me hechizan Que juegan con mi mente y me hipnotizan Te robo un beso de esos que no avisan Como yo nadie te devoro debajo de la frisa Yo hago todo con tal de que me regale una sonrisa Decídete que el tiempo es zorro Pasan los días y más de ese culo me enamoro Conozco tus debilidades Hazme tuyo y pon en práctica tus habilidades Cuando siento deseo me da con llamarla Y es que en mis brazos la quisiera tener Cuando paso por la casa a buscarla Nadie sabe todo lo que tengo Que hacer Desde que el día no he podido olvidarla Quiero recorrer cada parte de tu piel He llegado en mi mente sin ropa Imaginala Buscando sus redes pa' volverla a ver En mi recuerdo vive Desata la furia y la intimidad Y que de mí no te olvides Pa' despertar de ti la curiosidad En mi recuerdo vive Bebecita dime cómo le va Y que nada nos limite a marlo en tu cama pero que se comardea Tu problematic bebé Juanca Yanjo de Secret Panda Bayona Dicen que lo prohibido se convierte en tentador Y por eso llamas todas las madrugadas buscando que te caliente Where up baby Oye baby es imposible olvidarte El imperio de las misiones John Moffauta John Isaac Tenme un güera Hey